La Defensoría de los Habitantes presentó el jueves el índice de transparencia al sector público donde se evalúan en total 254 instituciones públicas, entre ellas a las municipalidades. Según la base de datos de resultados basados en los sitios web, ninguna de las municipalidades ubicadas en la región brunca logró una calificación superior a un 50%. Veamos los datos de cada una. Municipalidad de Buenos Aires de Punta Arenas obtuvo una calificación 17.43%. En el caso de acceso a la información pública un 37.12%, rendición de cuentas 2.54%, participación ciudadana 15.45% y datos abiertos de gobierno 9.27%. Ahora veamos los datos de la Municipalidad de Corredores donde obtuvo una calificación de 21.43%, en acceso a la información pública un 17.14%, rendición de cuentas 34.89%, participación ciudadana 19.93%, y datos abiertos de gobierno 6.10%. En el caso de la Municipalidad de Osa la calificación fue de un 40.70%, en acceso a la información pública la calificación fue de 64.32%, rendición de cuentas 21.32%, participación ciudadana 52.79% y datos abiertos de gobierno 9.27%. Ahora veamos en el caso de la Municipalidad de Pérez Celedón, acceso a la información pública 48.49%, rendición de cuentas 40.41%, participación ciudadana 46.76%, datos abiertos de gobierno 49.51%. En el caso de los ayuntamientos de Golfito y Cotobrus aparecen sin calificación, cabe indicar que según el estudio, el organismo de investigación judicial es la institución mejor evaluada por segundo año consecutivo y logró una calificación de un 97.43%, mientras que en las municipalidades la mejor evaluada es la de Santa Ana con un 77.90%. Es importante explicar que el índice de transparencia del sector público costarricense es un instrumento de evaluación de la Defensoría de los Habitantes de la República. Es elaborado en coordinación con el Centro de Investigación y Capacitación en Administración Pública de la Universidad de Costa Rica y el Gobierno Digital, desarrollado científicamente y basado en mejores prácticas internacionales para medir el estado de situación en un momento dado de la transparencia que ofrecen los sitios web de las instituciones públicas costarricenses.